Desde el principio de curso llevamos aplicando esta medida y la verdad es que estamos muy contentos y creo que es algo que es muy positivo y que va a redundar en la mejora de la convivencia en los centros educativos. Por nuestra experiencia se ha notado que es muy positivo. Ahora la normativa lo que dice es que está prohibido el uso de móviles en todo el recinto escolar desde el inicio de la actividad hasta el final, a no ser que sea para un uso didáctico. Entonces claro, se incluye los patios, que hasta ahora no estaba incluido. Los de primero y segundo de la ESO, porque pensaban cuando llegaban aquí que iban a poder utilizar el móvil cuando quisieran y para ellos se lo tomaron bastante mal cuando le implantamos con primero y segundo de la ESO el curso anterior. Pero bueno, es todo cuestión de acostumbrarse y ahora ellos, yo creo que incluso ellos lo valoran de forma positiva. Pasabas por el patio y muchas veces veías a los alumnos 30 minutos sentados con el móvil, mirando el móvil y sin hablar los unos con los otros. Vemos que hablan mucho más entre ellos, que los patios juegan más. Ha mejorado en general el ambiente en la clase porque se van conociendo más entre ellos. Si hay algún problema, los alumnos siempre pueden venir a cualquier docente del centro, al director o a mí, o a los conserjes, a cualquiera y decir, mira, necesito llamar a mi familia y nosotros cogemos y llamamos. Nos beneficia bastante a los estudiantes. Yo personalmente vengo de un colegio en el que antes no estaba permitido el uso del móvil y ahora cuando coges el hábito de no utilizarlo, al final no te supone un esfuerzo, pero creo que es beneficioso para los alumnos. Se mejoran las relaciones sociales, que al final es lo que se busca, porque aquí al colegio vienes a relacionarte con tus compañeros y en caso de los más pequeños, digamos que si no se establecen unas relaciones sociales desde pequeño, luego te puede pasar factura, ya no solo a nivel social, sino también a nivel laboral. Tampoco yo, tampoco lo usaba mucho en clase, pero sí que es verdad que donde más lo utilizaba la gente era en el patio y eso, y que no pasa nada por utilizarlo en el patio. Y bueno, desde que lo han quitado, pues no sé, o sea, a la gente, a todo el mundo le parece mal. Y sí se relacionan más, porque antes pues estaban jugando o tal. Es difícil porque tú sales al patio y lo que te da es sentarte y coger el móvil. Entonces a la que sacas el móvil ya tienes un profesor o el director detrás o algo y te recuerda que no se puede. Entonces pues ya ves a la gente con pelotas, jugando por ahí. Ahora se ve más como que se juntan más todos con todos, hay más comunicaciones entre los alumnos, hay como más sociedad ya puesta. Entonces eso no se veía antes, antes eran los típicos grupos de cuatro amigos, se ponían a jugar con el móvil y ahora hay más. Este año he conocido gente que no había visto nunca, pero se ve que estaba ahí ya. Y antes no pasaba. Antes no pasaba, antes yo iba por el pasillo con el móvil, ibas por el patio con el móvil y una vez llegabas a clase ya parabas, entonces conocías a tu clase y a tus amigos. Gracias. 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 Gracias.